Fue en su lado, pero no tenía ni nada ¡Vamos! 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 Haciendo como si nada ha pasado Devuelves el pasado y devuelves ¡Vamos! ¡Vamos! Y que el amor nunca se comparte Y no sé por qué lo buscaste en otra parte Tú vas a extrañarme, tú vas a extrañarme Ahora lloras y por su culpa tú me dejaste sola Sola, 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 sola Sola, sola, sola Sola, sola, sola Cuoco, tractor No somos como empezamos a los fotos, no nos vamos a apostarte. Dos trabajadores en tu tira lo jugaste, de noche en tu tira y de noche en tu tira. ¡Tú vas a jugar! ¡Ya no voy a olvidarte! Porque a mi mi de amor nunca te comparte. ¡Y después de que nos casen otra parte! ¡Tú vas a extrañarme! ¡Tú vas a extrañarme! Y ahora lloras, y fue tu culpa, tú me dejaste sola. ¡Sola, sola! ¡Sola, sola! ¡Fue tu culpa, tú me dejaste sola! ¡Sola, sola! ¡Sola, sola! ¡Fue tu culpa, tú me dejaste sola! ¡No, no!